Es el clásico Abelardo Gallegos. Prueba para ejemplares cuarto de milla de dos años, nacidos en México. Recorren 300 yardas. Presentamos a los contendientes número uno, Trulis Glories. Alan Rizzo. Número dos, Lion Cartel. Diego Benítez. Número tres, Gualcúl Aguerrido. Yair Baez. Número cinco, Arriga el Cartel. Moisés González García. Y número seis, Eye Opener Aguerrido. Martín Hernández Bautista. Es la primera del programa. El clásico Abelardo Gallegos. Parten en diez minutos. Tenemos pista buena. Eye Opener Aguerrido. Arranca el clásico Abelardo Gallegos. Pegado al real está avanzando Trulis Glories. Lion Cartel. Con una ligera ventaja. Por fuera viene Riga el Cartel. Y Eye Opener Aguerrido. Es un final de alarido. Final de foto. El círculo de ganadores número cinco, Arriga el Cartel. Potro Colorado de dos años, creado del México por Carlos Banal. Pertenece a la cuadra Titánimo. Entrena Julián Gutiérrez. Montó Moisés González García. En la segunda de esta tarde, el clásico Jacinto Garduño. El ejemplar número dos, En New Chick, será montado por Fabián Rubio Herrera. Número ocho, Sa Somjoyri, será montado por Juan Diego Márquez. En la segunda de esta tarde, el clásico Abelardo Gallegos. En la segunda de esta tarde, el clásico Abelardo Gallegos. El clásico Abelardo Gallegos. El clásico Abelardo Gallegos. El clásico Abelardo Gallegos. En la segunda de esta tarde, el clásico Abelardo Gallegos. Un clásico Abelardo Gallegos. Gracias.